Silvia y Carmina Huiza No vale en el suelo, Carmina Ya sabía, Carmina, más bien Respetuosa a ella Eso es amor de coro Vamos, chumibilitas, Juan Cabelita Vamos, Carmina, vamos, Silvia, Taipe Vamos Ah, sin agarrarse, sin agarrarse, sin agarrarse No vale, papá, no vale, no vale Eso no vale Ya, eso no vale Ya no vale